¿Cómo están? Bienvenidos a una receta más de la Asociación Gourmet de Jalisco. Estamos empezando el año buscando recetas, como dice nuestra presidenta Marujita Cordero, rascándole al monedero. Y ahora les vamos a presentar una receta que es muy, muy fácil de preparar, que se hace aprovechando los restos de lo que nos queda de pan en la casa y que lo podemos hacer con lo que tengamos en la alacena. Me acompaña mi querida amiga Ethel, compañera de la asociación, con mucho gusto saludándoles, deseándoles el mejor de los años y esperando que esta receta les guste. Verdaderamente, porque es de sabor buenísima, es económica y a la vez fácil de preparar. Y pues aquí Yuli, Yuli de Palacios, enriqueciendo nuestra Asociación Gourmet de Jalisco para prepararnos este delicioso pan. Pues mire, vamos a empezar. Lo primero que hacemos es todo el pan que nos va quedando, el pan, el bolillo, los cuernitos, la única condición es no mezclar dulce con salado. Si tienen un pan que tenga ajo, ese no va en este, ese iría en otro que después se los presentamos. Yo desde el principio lo parto, que me queda un pedazo de pan, lo parto en pedazos pequeños y lo guardo en una bolsa de papel y adentro de una bolsa de plástico en mi refrigerador y acumulo todos estos restos de pan. Aquí vamos a encontrar birote y cuernitos que me sobraron de la cena de año nuevo. Entonces, tenemos este pan. Le vamos a poner leche, leche suficiente para que todo el pan quede perfectamente cubierto. Es rapidísimo. Además, ahorita lo vamos a hacer de manzana con canela, pero no es de lo único que se puede hacer. Este pan, si ustedes tienen granillo en su casa, si tienen restos de chocolate, si tienen grajea, si no tienen nada, si nada se puede hacer, nada más le ponen leche, huevos, lo hornean y quedó listo un panecito de todo ese pan frío que de otra manera se nos iría a la basura. Aquí le vamos a revolver, en esta ocasión, manzana. Yo tenía una manzana en mi rack de verduras. Pasas, canela, porque pretendo que este sea manzana canela, aquí revolviendo. El pan que tenemos aquí, alguno es neutro y otro es cuernito que ya lleva un poco de azúcar. Entonces, le vamos a agregar muy poquita miel, miel de agave. Si me recuerdan, yo cocino tanto comida salada como panes y postres con miel de agave, que es buenísima para el organismo. Una cucharadita de polvo de hornear, vamos a ponerle un poco de aceite porque necesitamos un material graso. Si quieren ponerle cuadritos de mantequilla, le pueden poner cuadritos de mantequilla. Yo hoy no tengo mantequilla, le pongo aceite neutro, que también funciona muy bien. Y lo último, vamos a batir huevo, a romper nada más la base, la albúmina del huevo, que esta se pierda y lo agregamos. Este es un pan que se ha hecho por muchas generaciones. Hay una panadería muy famosa aquí en Guadalajara que presume que tiene 70 años haciendo este budín de pan. Él lo vende como budín de pan. En mi casa se llamaba pan de pobre. Es importante aquí revolver hasta que veamos que el huevo se integra. Es muy, muy rápido. Y para que todos los ingredientes, el pan, que es un pan duro, que es un pan seco, los absorba, lo vamos a dejar reposando por unos 15 minutos. Ya con todos los ingredientes, lo dejamos aquí reposar 15 minutos. Ya dejamos que nuestra mezcla de pan repose y lo ponemos en el molde que va al horno. Va así mojadito, va con líquido. Aparte de que evapore en el horno, cuando el pan ya queda horneado, van a ver cómo es húmedo, como un budín húmedo de pan. Es húmedo y delicioso. Si tienen, les repito, si ustedes tienen nueces, pasas, berries, lo que ustedes tengan, se puede poner. Hay que llenar el molde tres cuartos, no más arriba de esto, porque en este caso yo le voy a poner un poco de nuez por encima para complementar la manzana canela. No se olviden visitarnos, vayan a la página, vean las recetas, vean las recetas completas, eso es muy importante para nosotros. Que vean la receta completa, vean todos los tips que durante la receta les damos, denos like, mándenos preguntas o recetas que quieran que hagamos y con mucho gusto estamos al pendiente de responder. Este budín lo ponemos sobre una charola y se va al horno durante 40 minutos a 180 grados. Pues muy bien, tenemos aquí nuestro budín de pan o pan de pobre, que también le llaman, porque lo hacemos con lo que tienen en la alacena. Y si solo tienen pan frío, leche y huevos, con eso lo pueden hacer y arman un panecito muy rico que puede servir hasta para una fiestecita, un cumpleaños, lo que sea, porque de verdad queda delicioso. Muchas gracias Juli de Palacio presentándoles estas recetas en la Asociación Gourmet de Jalisco. Los esperamos, que tengan un excelente año y que sea exitoso para todos.